Rembrandt nació en Leyden como hijo de un molinero, empezó a tomar clases de pintura a la edad de 14 años y a los 19 se estableció como artista independiente. Con el paso del tiempo, el contraste claro-oscuro se hizo más evidente en la obra de Rembrandt, mientras que sus pinceladas se aflojaban y las composiciones eran más dramáticas. Además de retratos, pintó muchas escenas históricas y creó grabados y dibujos, haciendo énfasis en los efectos dramáticos de la luz y la oscuridad en el rostro. Carraxi, pintor italiano, figura capital en la historia del clasicismo seiscentista, dominaba el dificilísimo e ilustre arte de la pintura al fresco. Destacado por su arte imaginativo y lúdico, lleno de elementos ilusionistas y con una energía antes nunca vista, su colorido y vitalidad lo iluminaban todo, con un contagio de alegría de vivir. Co-fundó la famosa Academia de los Incaminati en Babilonia, que ofreció por primera vez un verdadero programa de perspectiva, arquitectura, anatomía y propuso una renovación de la pintura ante el agotamiento de la cultura mañerista. En ella difundió una doctrina ecléctica basada en los estudios de la realidad y grandes maestros. Henrich Fusli fue un dibujante, pintor, historiador del arte y escritor suizo, posteriormente establecido en Gran Bretaña. Pintor de difícil clasificación, se le ha calificado de neoclásico, neomanierista y prerromántico. En sus imágenes confluyen corrientes que provienen de las tradiciones clasicistas y mañeristas, con otras que son específicamente de la pintura inglesa y nórdica, reflejando una concepción de lo sublime que se manifiesta en el arte y la literatura inglesa del siglo XVIII. En su estancia en Italia alcanzó su estilo definitivo basado en el mañerismo, con rasgos clasicistas, pero más dramáticos de los contemporáneos. Gracias por ver el video.